El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuenta segundos y tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ya no sabes sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva del brazo Y no deja que nada interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Que después del amor en su pecho te duermes Que acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despiertas sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera sonriendo Que te abre la puerta del carro Que te abre la puerta del carro diciendo Que está apasionado, que es loco por ti Te besa en la boca y vuelve a decir Que has sentido que has sentido Que has sentido tu falta y reclamas Porque te amas Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Que has sentido tu falta y reclamas Que has sentido tu falta y reclamas Que has sentido tu falta y reclamas